Mi nombre es José Gabriel Ortiz, yo soy director creativo de Biker Sprints. Biker Sprints es una empresa que promueve el uso de la bicicleta como una herramienta de bienestar y de salud. Esto es algo que llevamos a las empresas como una pausa activa. En este set que encuentran ustedes hoy tenemos básicamente una simulación de una carrera de velódromo, porque son unas bicicletas de pista, estas están montadas sobre unos rodillos estáticos y las bicicletas están conectadas a un sensor que mide velocidad, tiempo y distancia. Esto va a un módem el cual traduce la información y lo que vamos a ver en pantalla pues es la traducción de esos datos, velocidad, tiempo y distancia. Tuvimos la oportunidad de vincularnos a la misión TIC para mostrar una forma como podemos impactar con la tecnología y el emprendimiento en la sociedad. Y pues gracias a la misión TIC porque ellos están llevando digamos un proyecto bastante interesante para formar a los programadores y pues de hecho el proyecto de nosotros tiene que ver mucho con la programación, por lo que estamos desarrollando nuestros propios aplicativos y estamos desarrollando nuestros propios simuladores de ciclismo. Los invito a que sigan sus proyectos y sus sueños, obviamente la programación y la tecnología pues están en auge, así que vinculen a la misión TIC 2022 y verán que van a poder cumplir con esas metas que se propongan a través de la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!